Bendiciones amados hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. El día de hoy les traemos un video acerca de Shavuot o la fiesta de Pentecostés como se le conoce en español. Para unos va a ser un repaso de primaria, para otros puede ser algo nuevo de aprendizaje. Quédate con nosotros hasta el final y miremos lo que dicen las escrituras acerca de esta bella fiesta. Si aún no te has suscrito al canal, dale click al botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las certificaciones de cuando subamos un nuevo video y que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Bien, ¿qué es la fiesta de Shavuot o Pentecostés? La fiesta de Shavuot es la fiesta de las semanas como se le conoce en la escritura. Es la fiesta que está entre las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Y es la fiesta en la que fue derramada el Ruach HaKodesh. Proféticamente hablando ya fue cumplida por nuestro Salvador Yeshua, enviando el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Miremos lo que dicen las escrituras acerca de cómo se celebraba en el sistema agrícola en el que vivían nuestros hermanos israelitas y cómo hoy en día se ha cumplido proféticamente y nosotros somos templo del Espíritu Santo, templo de nuestro Padre Celestial y cómo podemos seguir celebrando esta fiesta. Miremos lo que dicen las escrituras. Hechos 2.1 Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. La palabra Pentecostés es la palabra 4005, la palabra griega Pentecosté. Y viene de la 4004, que es Penteconta, que significa 50, quincuagésima, la palabra quincuagésima. Y es el día 50 después del día de Javi Curín. ¿Qué es la fiesta de Chavuot o Pentecostés? Deuteronomio 16.10 nos dice Y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Elohim. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Según Yahweh tu Elohim te hubiera bendecido. Así que podemos ver que la fiesta de Chavuot o Pentecostés es la fiesta de las semanas, la fiesta bíblica. La palabra semanas en hebreo es Shavua, que suele ser un hebreo 76.20, que significa hecho de siete, una semana. ¿Cuándo se celebra Pentecostés o Chavuot? Levítico 23.15 nos dice Y contaréis desde el día en que sigue al día sábado, desde el día que ofrecisteis la gavía de la ofrenda mesida, es decir, desde el día de Javi Curín, la fiesta de las primicias, contaréis siete semanas cumplidas. Debemos de contar siete semanas de siete días, es decir, 49 días. Y al día siguiente, al día 50, es Chavuot. Por eso se llama Pentecostés en español. Pero en hebreo es Chavuot. Deuteronomio 16.9 Siete semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las siete semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas, que es Chavuot o Pentecostés. La palabra mieses es la palabra hebrea Es decir, que la fiesta de Chavuot se celebra cuando la mies está lista para ser cosechada. Es cuando el grano ya está listo para la cosecha. Levítico 23.21 Y convocaréis este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán estatuto perpetuo en dondequiera que habiten por vuestras generaciones. Cuando cegaréis la mies, es decir, la cosecha de trigo de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu ciega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. La palabra santa convocación en hebreo es Mikra Kodesh, que viene de la palabra hebrea Karah, que significa convocar, llamar por nombre, llamar fuera, aclamar, celebrar e invocar. Y la palabra mies también tiene un significado en hebreo. Katsir, que es el estro en hebreo 7105, que significa cosecha, cortado, mies, cegada, cegador, ciega, pastago. Así que podemos ver que Shavuot es una santa convocación, o en hebreo Mikra Kodesh. Habían tres santas convocaciones en el año, en las cuales todo varón israelita debía de subir a Jerusalén a celebrar estas santas convocaciones. Estamos hablando de la fiesta de Hamatzot, o la Pascua, la fiesta de Shavuot, o Pentecostés, y la fiesta de Tabernáculos, o Sukkot. Ahora nosotros somos morada del Espíritu Santo, y nosotros podemos celebrar esta fiesta en nuestras casas. Miremos acerca de cómo se cumplió proféticamente esta fiesta, como lo describe el libro de Actos, capítulo 2, cuando fue derramado el Espíritu Santo, sobre todo los que creen en Yeshua. Miremos lo que dicen los profetas, tanto Joel como Ezequiel, de cómo estaba profetizado el derramamiento del Espíritu Santo en todos aquellos que iban a ser redimidos, y que ahora estamos redimidos con la sangre del Cordero. Y miremos cómo el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, y nosotros somos morada para nuestro Padre Celestial en el Espíritu. Sí, en Actos 2, o el libro de Hechos 2, el capítulo 2, ahí se describe el derramamiento del Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés o Shavuot tuvo su cumplimiento profético en Hechos 2, en el primer siglo. La Escritura nos dice, Cuando llegó el día de Pentecostés o Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El libro de Hechos, capítulo 2, verso 14, nos dice, que Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló a los que estaban ahí presentes, diciendo, Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. ¿Y qué es lo que dijo Joel? La Escritura nos dice en Joel 2, 28, Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Así que podemos ver que el derramamiento del Espíritu Santo estaba profetizado en Joel 2, 28. La palabra espíritu es la palabra hebrea. Ruach, que es el estron hebreo 7307, que significa viento, por semejanza aliento, exhalación sensible, vida, región del cielo, por semejanza a espíritu. Y es el Ruach HaKodesh quien fue derramado en el día de Shavuot. Pero no solo en el libro de Joel estaba profetizado el derramamiento del Espíritu Santo. La Escritura nos dice en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, lo siguiente. Así que podemos ver que también en Ezequiel estaba profetizado el derramamiento del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, 16 nos dice ¿No saben que son templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son Elohim. Así que no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque fuimos comprados a precio de la sangre del Todopoderoso. Y ahora somos morada del Espíritu Santo, morada de nuestro Padre Celestial en el Espíritu. Así que ya no nos pertenecemos a nosotros, porque somos morada de Elohim en el Espíritu, y el Espíritu mora en nosotros, sobre todos aquellos que creen en Yeshua, el Mesías, Jesús, el Mesías. Así que tú y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque somos de nuestro Padre Celestial comprados a precio de su propia sangre. Acompáñanos en el próximo video, si nuestro Padre Celestial lo permite, haremos otro video acerca de esta hermosa fiesta. Si este video te ha gustado, dale like, y compártelo en tus redes sociales, y deja tu comentario abajo en la caja de los comentarios. Y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de salvación llegue a más personas y que se complete el cuerpo del Mesías, la novia del Mesías. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. Amén.